Hablaremos de datos relevantes, hechos 100% verídicos, información semanal, tu mundo de Xbox aquí lo encontrarás. Bienvenido a Xbox Time. Comenzamos. Para nosotros, los amantes del mundo de Gears of War, este mes de septiembre, nos cumplieron nuestro mayor capricho. La adaptación del mapa Mercy, adorado y esperado por toda la comunidad, en lo personal lo pudieron hacer mucho mejor, y dejar esa esencia de vegetación que caracterizaba este mapa, pero os agradece que tomen en cuenta nuestras opiniones. Al fin y al cabo, lo disfrutaré de igual forma. ¿Quieres jugar con teclado y ratón? Sin duda, esto es un factor de discusión bastante extenso. Durante los años, la diferencia entre gamers de consola y gamers de PC ha sido la diferencia a la forma de jugar teclado y mouse versus mandos. La compatibilidad de teclado ya está disponible desde la consola Xbox 360, pero solo para usarlo con contenido multimedia, es decir, o sea, para su función, para escribir. Esto que nos ofrece Xbox es completamente nuevo, pues ahora los juegos tendrán la capacidad de ser ejecutados y manipulados con teclado y mouse. Esto nos lleva a pensar si juegos como Age of Empires 4 y más del ámbito competitivo serán llevados a Xbox One, pues si no se encontraban disponibles solo era porque tantas funciones del juego no cabían en un control. Así que solo queda ver que nos depara para el futuro. Pronto podrás regalar juegos en la plataforma Xbox One, ya sea tu novia, amigos, familiares, conocidos, a tu perro, a quien sea que cuente con una cuenta en Xbox Live. Pero sabemos de sobra que esta función está disponible en plataformas como Steam y entre otras. Pero esto le hacía falta a Xbox para complementarse y mientras más funciones tenga tendremos una consola más completa. ¿Estando en la nueva generación de consolas no te habías preguntado sobre los cascos inalámbricos? La verdad es que yo sí, hay formas de lograrlo, pero es a través de convertidores, adaptadores y muchos cables para la comodidad de un gamer, la verdad, demasiados cables. Pero con el lanzamiento del Turtle V Steel 700, esto acabó. Ya que los cascos no se conectarán al control como estamos acostumbrados, estos irán directamente a la consola. Será cuestión de software y no hardware su conexión. ¡Cero cables! ¡Adiós capturadoras! Para ti que quieres ser youtuber y no hacer gastos adicionales en una de ellas, o simplemente compartir tus partidas con una calidad HD incomparable. TVR es la función de Xbox One que hasta ahora nos permite compartir nuestras partidas a HD en 720, con un límite de tiempo un poco cuestionable. Pero, con la salida del Xbox One X se implementará una función de grabar partidas con resolución 4K a 60 FPS por segundo y tener la utilidad de editarlos y subirlos a nuestras redes sociales desde la misma consola. Si no eres creador de contenido y nunca has editado algún video, probablemente no le veas los fallos a esta función. Así como lo plantea Xbox, suena formidable y maravilloso. Pero vamos a analizar esto un poco y dime qué piensas al respecto. Lo que podremos grabar en esta función nueva de la Xbox One X serían 10 minutos. Un video de 10 minutos a resolución 1080 a 60 FPS reales tiene un peso mayor a los 5 GB. Todavía nos falta pasar por el 2K, si dobla calidad dobla peso. Ahora imagínate un 4K de 10 minutos que es lo que nos permitirá. Hay que tener en cuenta que Xbox le tendrá que quitar bastante calidad para que no te salga un video de 4K real y te termine pesando 10 GB. Por lo que dice Xbox, esto será igual que como antes, será pasado por la nube. Y tendrán que tener en cuenta que no todos contamos con un internet de la NASA. Si Xbox está viendo esto, les sugiero que será una buena función si el video no es subido directamente a la nube. Que solo sea una opción. Y se ha guardado para mayor facilidad en un dispositivo de almacenamiento externo. Ya sea una USB en el mismo disco duro del Xbox o un disco duro externo. No sé esto a dónde va a llevar, pero sinceramente esto pinta mal. Si su codec de Xbox hace maravillas con el peso sin perder calidad, juro que me arrodillo ante Xbox. Y pido perdón por desconfiar, pero esto no puede llevar a nada bueno. Si no me conoces me presento, soy Xpector a.k.a. el dios de esta basura. Si eres nuevo y te gusta estar al tanto de esta bella comunidad, te invito a suscribirte y regalarme ese bello like que tanto me ayuda. Sin más que decir, esto fue Xbox Time y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!